Gargardo, muchas gracias rápidamente desde Tribunales 1. Cortado, Arturo M. Vaz, entre Duarte Quirós y Casero, se están protestando. Aquí justamente trabajadores gráficos. Estamos con Hilda Augusto, Secretaria General del Gremio Occidente. ¿Por qué protestan puntualmente, Augusto? Por una decisión que adoptó el juez Carlos Tales, de décimo tercera nominación, ordenando el cese de funcionamiento de una empresa que hoy está en manos de los trabajadores como cooperativa. Esta empresa está en quiebra y a menos de un mes que él resolviera la continuidad por una inexplicable actitud, ha resuelto el cese de la fuente de trabajo de 22 trabajadores y sus familias. Digamos para que la gente comprenda, esta empresa quebró, los trabajadores comenzaron a trabajarla como cooperativa, autorizados por el juez Tales y ahora el mismo juez ordena el cese de la actividad. ¿Por qué? ¿Cómo justifica esta medida? No, no, pone una serie de ambigüedades para justificarla y nosotros entendemos que es para evitar cumplir lo que dice la nueva ley de quiebras que le da prioridad a la continuidad de la fuente de trabajo en manos de los trabajadores organizados en cooperativa para beneficio no solo de los trabajadores sino incluso de los acreedores. Bueno, la justicia de Córdoba en general cuesta bastante hacerle entender a los jueces de que esta ley está vigente y buscan todo tipo de atilugios para no cumplirla. Entendemos que en ese marco es donde está esta absurda e inexplicable resolución. Jundo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces repetimos para la gente que transita en automóviles, cortado de Mebaz a la altura de Tribunales 1. Continúan ustedes. Bueno, gracias, gracias.